el caos que se dio el jueves, el jueves, cuando jugó México contra Estados Unidos en el estadio Azteca, se lanzó esta aplicación, que es el Fan ID, con lo cual, a través de una serie de datos, supuestamente las autoridades van a tener un pleno control de quién entra al estadio, y con eso se reduciría el riesgo de violencia. El jueves fue un desastre en el estadio Azteca, hoy el partido fue contra El Salvador, fue mucha, mucha menos gente que el jueves, el protocolo de seguridad para poder entrar al estadio se aplicó, pero pues de nueva cuenta, de nueva cuenta, con fallas, ¿por qué? Hoy fue la segunda ocasión, ¿por qué se mantienen esas fallas? El rival de hoy fue distinto. Le vamos a hacer cosquillas esta noche, no lo vamos a dejar ir así nomás, por lo menos un empate nos vamos a llevar. La cancha fue la misma, el estadio Azteca, y los problemas para entrar, parecidos a los del último partido de la selección mexicana de fútbol. Seguimos el URL y no se pudo registrar, no aceptó el código. El boleto viene en la liga, en la URL, y no se puede registrar. Aunque el número de aficionados fue menor al del jueves pasado, y los lectores de códigos a la entrada del estadio funcionaron, hoy, el cuello de botella fue el sitio para registrar los boletos. Hemos intentado enojar el sistema y la cola está enorme. ¿Cuándo fue la primera vez que lo intentaste? Desde tu casa, el día de hoy, a las cuatro de la tarde. ¿Y nada? Nada. No, sigue igual. Y ahí está la cola. ¿Y ya vas a entrar después de los signos? Exacto. El nuevo sistema de registro que echó a andar la Federación Mexicana de Fútbol, obliga a los asistentes al estadio a escanear cada boleto. Una vez validado, aparece un formulario y pide fotografías del aficionado y de su identificación oficial. Enviada la información, se recibe de vuelta un código QR que, impreso, se presenta en la entrada del estadio y listo, salvo porque el sistema de registro falló. ¿Cuántas veces lo intentaste? Busco todo el camino de Cuernavaca para acá. Creo que debió haber sido más prevenido, desde la compra, quizá registrar o algo así. De hecho, compramos con tarjeta, desde ahí ya te piden casi los mismos datos que te está pidiendo el registro este. A pesar de las fallas en el registro, del poquito fútbol en la cancha y de lo solitaria que estuvo el Águila Nacional, los aficionados llegaron al estadio, vieron dos goles, a favor o en contra, y con eso les bastó, porque amenazan con regresar sin importar el día. Y si jugara la próxima semana, venimos también. Al Mundial no vamos, pero esta noche venimos a ganarle a México, así es que esa es la actitud.